Hola amigos, lo prometido es deuda y os traigo hoy un vídeo que he ido haciendo, bueno que voy a ir haciendo porque hoy es el primer día de cómo va a seguir el ritual de la Santísima Muerte. Voy a meter aquí ahora las peticiones que no lograron entrar en el directo, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el papelito. Entonces, Andrea Mejía, mi petición para la Santísima Muerte es una separación y alejamiento para la intrusa que se metió en mi relación, que por ello mi relación se terminó. Ella se llama Lipni Torres de 26, pone, bueno, que se separe de Jorge Adalberto Rodríguez Moncada, 16 del 4 del 88, se aleje para siempre. Mi petición para, hay varias peticiones, mi petición para Santísima Muerte es una madre de amor para que Jorge Adalberto Rodríguez Moncada regrese a mí, Andrea Mejía, 24 del 1 del 96. Mi petición es para que la Santísima Muerte es un endulzamiento retorno para que mi ex, Jorge Adalberto Rodríguez Moncada, del 88, venga a mí, regrese a mí sin enojo, sin rencor, sin culpa y sin odio y regrese tranquilo, con armonía, que llame y me escriba y me pida que volvamos. Mi petición a la niña bonita es una limpieza para mí, Andrea Mejía, para que esa brujería se vaya de mí o brujería que me quieran hacer, no pueda afectarme, que se vaya. Todo eso malo, ese mal de ojo, envidia, negatividad, que todos mis caminos se abran y ese trabajo que estoy, espero en la aduana sea para mí. Mi petición a la niña bonita es una limpieza para Jorge Adalberto Rodríguez Moncada, que esa brujería que hicieron para separarme se vaya de mí o brujería que me quieran hacer no pueda afectarme, que se vaya todo eso malo, mal de ojo, envidia, negatividad, que todos mis caminos se me abran y esa empresa que está empezando la consultoría de frutos gane muchas consultorías. Mi petición a la Santísima Muerte, la niña bonita, que se alejen todas esas personas que están haciendo brujería a mí y a mi expareja, que se alejen esas personas envidiosas, chismosas, esas personas que meten chisme, mi expareja Jorge y su familia, que esas personas cierren la boca y se alejen de mi expareja Jorge y su familia y que todos mis problemas se solucionen. Y por último, una limpieza para nuestra relación, para alejar esa brujería que hicieron para separarnos, esas personas envidiosas a nuestra relación, que se vaya todo lo malo y vengan cosas buenas ahora, Andrea Mejía, 24 del 1 del 66 y Jorge Rodríguez, 16 del 4 del 88. Pues amiga, aquí va tu petición, ¿vale? Aquí está la que maré con las otras. Voy a meter dos peticiones más que entraron más tarde, tengo por aquí, bueno, es un anónimo, ¿vale? Porque no quiere que digamos un hombre y entonces formaliza la relación de MRM y RGR y que vivamos juntos por el resto de nuestros días en España o en cualquier lugar del mundo, pero con amor y felices como hasta ahora. Que yo, MRG del 77, me gane la lotería de Navidad en España en el 2023. Te lo deseo, amiga, de todo corazón. Y que mi hijo, JR, tenga mucha salud y haga una vida profesional y personal maravillosa. Amiga, sabes que te lo deseo de todo corazón y espero que la Santísima Muerte escuche tus peticiones. Aquí van, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, ahora estas peticiones las voy a empezar a trabajar. Voy a esperar un tiempo pero ya sabéis que hasta el sábado no lo voy a quemar por si hay más peticiones que entran de última hora. Y en este mismo vídeo, yo ahora corto, pero en este mismo vídeo os enseñaré el siguiente proceso que es, bueno, unas cositas que voy a meter. No os voy a enseñar todo, pero algo. Y por último, cómo le prendo fuego. Bueno, amigos, aquí las la segunda y última parte del vídeo, no del ritual. Este es el momento. Hoy es sábado, ¿vale? Es bastante tarde, son casi las 12 de la noche. Estoy esperando a las 12 para que sea la hora bruja y prender fuego a este maravilloso caldero en el que veis que están todas vuestras peticiones. Estas no son las ofrendas, ¿vale? Las ofrendas las voy a empezar a hacer una vez que se queme. Esto es algo que yo ya siempre le pongo a mi santita, a mi niña bonita, al momento de prender fuego. Ya dentro, es que no lo veis, tampoco lo puedo enseñar. Debajo de las peticiones he metido también mis cositas, mis aceites, mis cosas. Sí que se ve que algunas peticiones están mojadas. Bueno, hay aceites, hay polvos, hay hierbas, hay cositas para la niña bonita que no puedo deciros porque eso es algo que solo sé yo. Y ahora sí, quería enseñaros cómo el fuego sagrado va a quemar vuestras peticiones y va a purificar todo lo que habéis pedido. Yo estoy segura que la niña bonita va a escuchar vuestras peticiones, va a escuchar todo, todo lo que le pedís. Voy a poner otra cerilla, ¿vale? Esto cuidado porque de repente en un momento, sobre todo por los aceites, uy se se ha apagado, empieza a prender y no me quiero quemar. ¿Veis? Ya va prendiendo, va prendiendo. Bueno amigos, con este fuego maravilloso acabo este vídeo. Cuando esto prenda yo lo voy a ir a enterrar esta misma noche, ¿de acuerdo? Y empezaré con mis ofrendas. Estoy segura que la niña bonita va a escuchar todas y cada una de vuestras peticiones.